Todo lo que das permanece en ti. De hecho, al dar, te está dando. Si tú das generosidad, recibes empatía. Si das confianza, recibes seguridad. Si tú das libertad, generas valentía. Si tú regalas a la gente el no miedo, generas veracidad. Con lo cual, en el fondo, sí, tú estás dando, pero estás recibiendo una barbaridad. Y al final es una manera de vivir en la que tú intentas dar lo mejor de ti mismo y también recibir lo mejor de los demás. La generosidad es tremendamente contagiosa. En los ambientes laborales se contagia. Si tú eres generoso con tu equipo, tu equipo suele ser muy generoso contigo. El líder tiene que liderar con su ejemplo. El líder tiene que enseñarle a los equipos con su actitud. Es un rol model para el equipo. Y un rol model de generosidad tiene un impacto alucinante en la compañía. Eso cuando actúas con humanidad generosa, eso se devuelve siempre en liderazgo. Pero en liderazgo auténtico. El que te otorgan cuando tú no estás presente. ¿No te has fijado cuando alguien, por ejemplo, habla contigo y te pone todo su interés? En el fondo te está siendo el regalo de tus vales. Y eso tiene un efecto en la otra persona. Reconocerse como alguien mal. Y eso es un pedazo de regalo. La felicidad tiene mucho que ver con la generosidad. Cuando eres generoso hay una alegría fluida en tu vida que siempre está ahí. Desde luego la generosidad tiene muchísimos efectos y todo es muy positivo. ¡Suscríbete al canal!